¿Le da a sus músculos isquioteables la tensión que merecen? Soy Samantha Clayton, experta en condición física y ex velocista profesional. Trabajo con Herbalife para ayudarlo a tener una vida sana y activa. Tal vez me ha escuchado hablar de los músculos de la cadena posterior en ejercicios previos. Hoy voy a enfocarme en un músculo importante que muchas veces queda sin trabajarse, el cual es parte de este grupo, los isquioteables. Trabajemos los isquiotables en perfecta alianza con los cuadriceps, que quedan al frente de sus piernas. Desafortunadamente, muchas veces no los estiramos ni los trabajamos efectivamente, lo que puede llevar a que el músculo reciba estrés y daño. Nuestro ejercicio de hoy se enfocará especialmente en el estiramiento y fortalecimiento de sus isioquiables para ayudarlo a mantener una figura perfecta para correr. Acompáñeme, calentemos para nuestro ejercicio de piernas. Empezaremos con un ejercicio de palanca. Párese con sus pies un poco más abiertos que el ancho de sus hombros. Quiero que tome una respiración profunda. Inhale. Y mientras exhala, empuje sus caderas hacia atrás. Despacio, coloque sus manos en el piso y avance para tomar una posición de palanca. Vamos a mantenernos en esta posición de palanca. Contraiga su abdomen. Manténgase por un segundo y luego regrese despacio hacia la posición inicial. Tome otra respiración profunda de aire. Junte un poco más los pies esta segunda vez. Mientras exhala, haga sus caderas hacia atrás. Avance hasta llegar a la posición de palanca. Y esta vez, mientras está en esa posición, levante su pierna izquierda y sosténgase con su mano izquierda porque esto le dará un verdadero estiramiento al área del ingle. Regrese y cambie de lado. Hágase hacia atrás y luego avance sus manos hacia la posición inicial. En nuestra tercera vez, nuestros pies estarán un poco más juntos. Recuerde colocar atrás las caderas, las manos en el piso, estirando los isioqueables, estirando el abdomen. Y esta vez en la posición de palanca, nuestra rodilla va a salir y luego va a regresar hacia el centro. El pie abajo, la rodilla viendo hacia parte externa del codo y luego hacia el centro. Regrese a la posición inicial. Inhale profundamente. Los pies completamente juntos esta vez. Y ahora quiero que coloque las caderas lo más atrás que pueda y siente el estiramiento de los isioqueables. Las puntas de los dedos en el piso y avance. Y volvamos a ese movimiento otra vez. El pie hacia afuera y de regreso. Al centro y de regreso. Esta vez, agreguemos un pequeño cambio hacia el codo opuesto. El pie abajo. Levante el otro lado. Primero estirando realmente el ingle, trabajando el abdomen. Este es un verdadero ejercicio de abdomen. Otra vez hacia el centro y luego del lado opuesto. Y luego regrese suavemente a su posición inicial. ¡Buen trabajo! En nuestro siguiente movimiento, vamos a recostarnos en la colchoneta. Vamos a acostarnos de espaldas. Dejará una rodilla doblada estirando una pierna. Y todo lo que quiero que haga es levantar y estirar. La segunda vez, la pierna se mantiene recta. El isquiovial sube. Otra vez, mi espalda está plana contra el suelo. La primera rodilla hacia el pecho. Y luego el pie estirado. Y cada vez que haga esto, trate de estirar un poco más. Repito, este es un calentamiento. Tiene que ser dinámico. Realmente no estamos sosteniendo los estiramientos. Y note como mi pie está flexionado. Tengo un pie flexionado porque realmente quiero sentir el isquiovial estirándose. Hágalo unas cinco o seis veces. Coloque el pie en el suelo y repítalo del otro lado. Pierna estirada. Y repito, si no tiene una buena flexibilidad en los isquioteables, llegue hasta donde se sienta cómodo. Sus movimientos deben ser fluidos, suaves y lentos. Nunca hacemos ningún movimiento brusco. Solo suave y despacio. Pero cada vez trate de llegar un poco más lejos y realmente sienta el estiramiento en todo el isquio tibial. Hágalo una vez más. Siéntese. Y lo que haremos es algo llamado estiramiento de obstáculos modificado. Tendrá un pie recto y se sentará en sus isquiones. Colocará un pie adentro del muslo. Luego, antes de inclinarse, quiero que se concentre en estirar su espalda. Inhale profundamente y luego muévase hacia la cadera. El dedo gordo del pie viendo hacia usted para sentir el estiramiento del músculo de su pantorrilla y su isquio tibial e inclínese un poco y luego regrese. Exhale. Inhale profundamente, moviéndose desde las caderas y luego inclinándose. No se doble hacia adelante. No lo quiero ver doblarse. Todo está bien derecho. Solo sienta este estiramiento en la parte de atrás del isquio tibial. Y repito, solo quiero hacer esto unas pocas veces. Y quizás luego, en su tercera o cuarta vez de bajar, puede agregar los brazos. Puede llegar a tocar su pulgar. Todos tenemos diferentes niveles de flexibilidad. Trabaje con lo que tiene y luego solo cambie de lado. Una pierna derecha y una hacia el muslo. Inhale profundamente e inclínese. He notado que soy un poco más flexible en un lado que el otro y eso es común. Por lo general tenemos un lado más flexible. Así que en su lado débil, quiero que trabaje un poco más fuerte. Y puede agregar los brazos para alcanzar sus pies. Repito, todo el tiempo tiene que inclinarse hacia las caderas, no doblándose hacia ellas. Realmente estás sintiendo el estiramiento en los muslos y en los isquio tibiales. Unas cuantas veces más y luego vamos a levantarnos y vamos a movilizar las rodillas. Es importante que si hace ese ejercicio de isquio tibiales, también llegue a sus rodillas. Levántese, sus pies estarán juntos y simplemente dóblese hacia el frente. Y quiero que haga círculos suavemente con las rodillas. Y haga tres o cuatro círculos hacia un lado y luego haremos otros tres o cuatro del otro lado. Solo moviliza las rodillas hacia todas las direcciones. Ahora estiremos el flexor de cadera y los cuadriceps. Quiero que use una toalla. Colóquela en el piso. Pero primero dé un paso grande hacia el frente con su rodilla colocada sobre la toalla y vamos a hacer un estiramiento de flexor de cadera. Ahora voy a sentir mi flexor de cadera. Aguante por un segundo y luego coloque su rodilla en la colchoneta. Levante su pierna de apoyo. Tal vez no sea lo suficiente flexible para tomar su pie, pero si lo es, tome su pie y estire los cuadriceps. Suelte. Estire los cuadriceps y suelte. Y solo haga tres o cuatro. Levántese y simplemente cambie de lado. Repito, usted mismo revise su posición. Tiene que proteger esa rodilla. No la coloque sobre el suelo duro. Primero sienta el flexor de cadera estirarse y luego baje. Inclínese un poco. Y luego sienta estos cuadriceps estirando. Tres o cuatro veces serán suficientes. Bueno, vayamos a nuestro ejercicio. Quite la toalla. Quiero que se acueste de espalda. Iremos a una posición de puente mientras estamos aquí abajo. Y luego vamos a pararnos y hacer levantamiento de pesos sin mover las piernas. Pero lo que quiero que haga es recostarse. Plano sobre la colchoneta inclinando la pelvis. Su estómago plano en el piso. Manos abajo y levantará su peso hacia hacer una posición de puente. Esta posición de puente hace que trabajen muy bien sus glúteos, sus isquiotiables y su abdomen. Pero si quiere realmente enfocarse en los isquiotiables, colóquese sobre sus talones y haga hacia atrás los dedos de los pies. Está sobre sus talones y luego añada un desafío a sus abdominales, levantando un pie del piso, regrese y repita. Todo el tiempo estoy regresando a mis talones. Porque quiero que mis isquiotiables trabajen fuertemente. A medida que se fortaleza, puede levantar sus talones más cerca a sus glúteos, estirando realmente los isquiotiables. Así que haremos esto cinco o seis veces. Regrese al piso. Elévese en sus talones y repita. Recuerde respirar todo el tiempo y mantenga sus caderas en posición. Siempre mantenga sus caderas en posición. Ahora cuando se pare esta vez, quiero que tome unas mancuernas. Tomará sus pesas y haremos un movimiento modificado de los levantamientos de pesas sin mover las piernas. Y la razón de modificación es que con los levantamientos de pesas sin mover las piernas, el peso está en el suelo. Pero colocaremos las pesas en nuestras manos. Sus pies estarán un poco más abiertos que sus hombros. Colocará sus manos en los muslos y literalmente va a empujar los glúteos hacia atrás, mientras que las pesas se deslizan pasando por sus rodillas. Y luego párese otra vez. Deslice pasando por las rodillas y luego párese. Asegúrese otra vez de no estarse doblando. Tiene que tener la espalda derecha. Y sentirá la tensión en la parte posterior de los isquioteables. Inclínese con las caderas. Cuanto más peso use en este ejercicio, más difícil será. Y luego cuanto más lejos llegue abajo en sus piernas, más difícil será el movimiento. Así que quiero que empiece con las pesas llegando un poco debajo de las rodillas. Haremos 10 aproximadamente. Unas cuantas más. En nuestro siguiente movimiento vamos a hacer lo que se llama una caminata de isquiotibial de una pierna. Manteniendo sus pesas, levante una pierna hacia adelante, luego la pierna hacia atrás, retando su balance, retando a su isquitio vial. Levántese. Vamos a dar un peso hacia adelante. Levantemos y hacia atrás. Esencialmente está haciendo un levantamiento de pesas sin mover las piernas. Así que toda la carga está a lo largo del isquitio vial, volviéndose más fuerte y mejor. Enfóquese en mantener la espalda derecha. Hagamos uno más. Baje sus pesas. Ahora para la estabilidad en contracción de isquitio viales con una bola. En este realmente lo sentirá. Toma una vez la posición del puente, pero esta vez estará usando una bola. Coloque sus pies encima de la bola. Las caderas arriba y moverá la bola hacia sus glúteos. Regrese a la posición inicial. Rueda hacia adentro y hacia afuera. Este es un súper reto para sus isquitio viales. Si quiere incrementar el reto, lo puede hacer con una pierna y luego con las dos piernas. Ocho o diez repeticiones de este ejercicio es perfecto. El siguiente movimiento lo haremos acostados en el piso. Voy a traer mi bola. Quiero que tome su toalla. Quiero que se acueste en el piso. Usara una toalla enrollada. Colóquela en el área de sus rodillas aquí. Simplemente va a apretar y levantar. Abra y apriete. Va a apretar y levantar. Abra y apriete. El pequeño apretón al final trabaja los isquitio viales, donde se conectan los glúteos a los músculos. Y luego cambiaremos de lado. Llegue hacia atrás, mantenga sostenida la toalla y cambie de lado. Sienta ese apretón. Siente esa pierna haciendo el trabajo. Abra y apriete. Ahora puede hacer este ejercicio sosteniendo una pesa. Puede colocar la pesa allí. Tal vez incluso unas pesas de piernas y levante. Hagamos dos más. ¡Buen trabajo! Ahora levantémonos. Acostémonos sobre la espalda otra vez. Abriremos la toalla y vamos a terminar con un estiramiento sujetando en el esquitio vial. Lo que quiero que haga es que se acueste en la posición en la que estábamos estirando al principio. Hará un levantamiento de pelvis para que su espalda quede plana sobre el piso. Y simplemente coloque la toalla en el arco de su pie. Y sentirá el estiramiento en la parte posterior del isquitio tibial. Ahora, si usted no tiene una gran flexibilidad, puede usar la toalla más grande y empezar en una posición más baja. Pero lo que hará es empujar su peso hacia la toalla. Ahora estoy empujando mi peso hacia la toalla. Puedo sentir mi isquitio vial trabajando. Y luego voy a soltar y regresar, pero esta vez lo voy a poner un poco más cerca. Así estoy haciendo mi ejercicio de esquitio tibial más fácil. Lentamente voy a empujar hacia abajo. Voy a mover mi peso hacia abajo y esperar hasta que mi estiramiento se esté soltando. Y regreso. Durante nuestra tercera vez, voy a hacer un estiramiento aún más profundo en el isquitio vial. Y luego simplemente cambiaré de lado. Cambie de pie. Repito, dependiendo de su flexibilidad, dependiendo de dónde quiere su pierna estacionaria. Puede tener una pierna doblada o puede dejar recta la pierna haciendo el ejercicio más fácil. Empuje hacia abajo. Relaje el estiramiento. Regrese y empuje un poco más. Empuje. Relaje el estiramiento. La tercera vez, llegue un poco más abajo. Y al final de nuestro trabajo, puede mantener el estiramiento por unos 60 segundos. De 30 a 60 segundos es suficiente. Empuje el peso hacia abajo. Es importante de asegurarnos de hacer un ejercicio balanceado. Si pasa el tiempo enfocándose en un grupo de músculos específicos, asegúrese de hacer un ejercicio para el músculo compañero durante la misma semana. Espero que haya disfrutado de este ejercicio. Dígame qué piensa en la sección de comentarios. Adiós. 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 Gracias.